Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que... Padre, yo aquella noche había tomado mucho. Tenía el cerebro embotado y... Marichu y fue mi... Nunca supe quién había sido ella ni dónde encontrarla. Y ahora... Se topó con ella. Sí, padre, entre miles que podrían haber sido fue ella. Ella, Marichu y... Dios mío, qué grande eres. Ay, padre. Esto es un castigo. Y únicamente alguien tan grande como Dios puede haberme lo aplicado con tanta justicia y tanto rigor que la mujer que sin desearle le hice daño fue Marichu y... Que sea precisamente ella, Marichu y... ¿Quién quiere decir que si hubiera sido otra? ¿Su delito no hubiera sido tan grave? No, padre, no es eso. La culpa es la misma. No, padre. No es lo que usted y ella se imaginan. ¿De qué habla? Porque ahora... Ahora estoy enamorado de Marichu y... Padre, ahora amo a Marichu y con toda mi alma. Déjela, Anelia. ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿Para qué? Para que me digas bien clarito qué es lo que vas a hacer conmigo. ¿Por qué piensas que tengo que hacer algo, Marichu? ¿Por qué? Después de todo lo que te desemboché, ya no me vas a poder ver bien. ¿Y a quién me ha dado, según tú? Bueno, pues es que, nena, antes para todos yo era la grosera, ¿no? La pelonera, la chilapastrosa, respondona, me clavaba las cosas, era medio Lorenza, pero pues era lo normal, ¿no? Ya estaba limpia. Y ahorita... Ahorita ya tú sabes que estoy manchada y sucia. No digas eso, por favor, no lo digas. ¿Cómo pa' qué me obligaste a soltarte la sopa, eh? ¿Para qué me hiciste pasar por esa avergonza? Marichu, no tienes nada de qué avergonzarte. Lo que pasó no fue culpa tuya. Pues no, por igualito, porque yo ya no valgo nada. Yo soy una basura. No, tú estás por encima de todo lo sucio y lo feo de este mundo. Es otra persona. Es aquel canalla quien tiene que arrodillarse frente a ti y ofrecerte su arrepentimiento para que lo perdones. ¿Perdonarlo yo? No la mueres. Si yo lo ofreo frente a mí, ¿sí? Lo voy a matar a patadas hasta quebrarlo. ¿Tanto lo odias? No te lo puedes imaginar. ¿No lo perdonarías aunque estuviera de verdad arrepentido? Nunca. Ni muerto, lo perdono para que te lo cepilles. Porque por culpa de ese infeliz. Ahora tú me desprecias. No, Marichu, yo no te desprecio. Clarín que sí. En cuanto a ti te lo conté todo, no querías ni mirarme a los oclayos y me retachaste para acá con tu cuate. Me desprecias. Marichu, yo no te desprecio. Yo sé que sí. No. Marichu. Yo te quiero. Me estás controlando. No, Marichu, yo te quiero de verdad. Bueno, pero, pero como un catachono. No. No te quiero como hombre. Yo te amo, Marichu. Que estoy enamorado de ti. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te falta.